¿Es la primera vez que se hace un congreso de MIPIMES acá en Asunción? Así mismo. ...estinoamericana en Paraguay, donde participan más de siete países que van a estar viniendo para hacer negocios con las empresas MIPIMES de Paraguay. Así que estamos muy entusiasmados y creemos tener la mayor cantidad de personas, empresarios, micros, pequeñas y medianas empresas en este congreso. Bueno, hay MIPIMES que quizás nos estén viendo en este momento y que digan, bueno, quiero participar. ¿Se puede todavía inscribir? ¿Cuál es el requisito para poder hacerlo? ¿Tiene algún costo? Sí, la verdad que para ingresar no tiene costo. Puede entrar en Instagram, Facebook, Asunción y PIMES y ahí se puede inscribir directamente para el congreso. Tenemos todavía lugar... ¿No decía que la gente sí se puede inscribir? Sí, se puede inscribir en el Facebook de Asunción y PIMES e Instagram de Asunción y PIMES, donde puede ingresar y ahí se inscribe ya para participar de este importante evento que vamos a hacer este 18 y 19 de mayo en el Banco Central del Paraguay. ¿Qué me respondiste cuando te pregunté sobre el costo de participación? Porque justo se fue el audio y me perdí esa parte. Sí, no, es que no tiene costo, pero sí tiene que tener una inscripción. Entonces tenemos que tener el control de las personas que participan porque se le va a agregar una pulserita a la entrada para ir también nosotros contabilizando. Y bueno, queremos tener un informe al final de este congreso para poder ver si podemos ayudar en algo para que este nuevo gobierno pueda hacer las nuevas políticas que necesitamos las MIPIMES. ¿Qué significa o cuál es la importancia, mejor dicho, de la participación en estos networkings que van a haber en el marco del congreso? ¿Qué van a poder hacer, que van a poder intercambiar en este sentido las MIPIMES participantes? Creo que ahí se cortó un poquito también, Valeria. ¿Qué preguntaste? Bueno, justamente preguntaba acerca del networking y la importancia que tiene para las MIPIMES. Sí, totalmente. El viceministerio de MIPIMES es una rueda de negocios que se va a hacer con los internacionales y el networking también que va a hacer tanto nacional como nacional, porque vienen gremios de MIPIMES de otros países, ¿verdad? Que están queriendo hacer negocios con nosotros. Entonces vamos a dar esa posibilidad del encuentro de varios MIPIMES con empresarios MIPIMES. Y va a ser networking, va a ser feria y va a ser una rueda de negocios en esos dos días que queremos. Y luego instalar el congreso nacional que vamos a seguir haciendo seguramente cada año para encontrar un poquito todas las MIPIMES en estos lugares para escuchar ponencias que nos interesan a nosotros. Y bueno, ir aprendiendo para ir creciendo, porque muchas veces por falta de información uno no crece en su empresa. Así que estamos trabajando en eso y bueno, están invitadísimos para que participen y no digan qué voy a hacer en un congreso. No, hay muchas cosas que hacer en el congreso. Primero visualizar, visibilizar la marca, conocer nuevos clientes o nuevos proveedores. O sea, hay mucho que ganar cuando uno participa en un congreso. Bueno, decías también algo que me pareció interesante. Guillermina, no quiero desaprovechar esta conversación contigo. Estamos a días nada más de las elecciones generales. Vamos a definir el futuro de los próximos cinco años para nuestro país. Y en este sentido, desde el sector de las MIPIMES, ¿qué es lo que se espera del nuevo gobierno, Guillermina? Ustedes como gremio, ustedes como sector, como gente trabajadora en estas unidades de negocios pequeñas, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que también se espera de, sea quien sea, que termine ganando la presidencia de la República? Ya. Y mira, nosotros estamos muy conscientes, ¿verdad?, que las MIPIMES necesitamos de políticas públicas. Entonces, queremos que suba un gobierno que realmente tengan en cuenta a las micro, pequeñas y medianas empresas. Porque nosotros somos lo que damos mayor cantidad de mano de obra en las empresas. Entonces, algo tienen que hacer ellos para que esto se vaya formalizando cada vez más y para que también tengamos más presentación y seamos más competitivos en el mercado. Entonces, tenemos esperanza de que este gobierno, por lo menos, según escuché a muchos candidatos, que algunos tienen algunos puntos en su agenda para las MIPIMES y esperemos que sea real esto en su gobierno. Porque ya hemos tenido otros que han prometido muchas cosas, pero al final no cumplieron nada. Entonces, seguimos en esa espera de que algo, como por ejemplo los créditos blandos para las micro y pequeñas empresas, que es tan necesario para que ellos puedan salir adelante e ir creciendo sus empresas. MIPIMES